reencuentros capítulo 15 parte 1 el tren había llegado a la estación y el paisaje entero parecía ajetreado y caótico hombres descargando pertrechos personal médico llevando a los heridos en camillas sucias suministros regados por el suelo confusión gritos e irritación reflejado en muchas caras un grupo de soldados jóvenes con vendas en los ojos y uniformes en mal estado caminaban en fila uno tras del otro entre las cajas con municiones y ametralladoras nuevas cada hombre llevaba el brazo derecho sobre el hombro de su compañero con el fin de guiar sus pasos hacia el tren un hombre que no había sido cegado por el gas de hiperita conducía el grupo a lo largo de la plataforma y no podía observar el cuadro pero percibía la atmósfera de fastidio y ex expectación expectación dije yo que se filtraba en el aire un par de enfermeros lo habían ayudado a abordar el tren y estaba ya instalado en uno de los asientos esperando la salida del tren con las yemas de los dedos palpó el vidrio de la ventana y pensó que era irónico estar sentado cerca de ella cuando no podría ver el paisaje en el clima era ya demasiado frío para que él disfrutara de la brisa con la ventana abierta el viaje a parís sería largo y aburrido pero sobre todo con la pierna herida y la imposibilidad de leer en el camino y llamó la voz de terry atrás de él y el joven doctor volvió el rostro la misma dirección de donde había venido la voz pensé que no lo lograría el actor dijo jadeando mientras respiraba pesadamente como si hubiese estado corriendo no sabía que me ibas a extrañar tanto y bromeó al escuchar las palabras de terry eso quisieras francisillo repuso el otro joven con una sonrisa sogarrona sólo vine hasta aquí para hacerte un favor que amable de tu parte replicó a un entorno de guasa de qué trata el correo acaba de llegar y hay una carta para ti aparentemente viajó a diferentes distintas antes de llegar hasta aquí finalmente explicó terry poniendo la misión en manos del joven médico de quiénes preguntó el hombre curioso y un poco frustrado por no poder leer la carta por sí mismo no lo vas a creer se rió terry entre dientes muy divertido con la situación nunca me imaginé que ustedes dos fueran tan buenos amigos qué quieres decir vamos gran chester sólo dime de quién es la carta te repuso la mano sobre el asiento e inclinó su cuervo para susurrar al oído de iv en un tono travieso una dama digo jugueteando quién nada más dime y deja de jugar como un niñito estúpido exigió iv perdiendo lo que le quedaba de paciencia la señorita señó fruncido en persona la señorita señó fruncido en persona quién lo diría terry se carcajeó muy divertido la señorita señó fruncido también conocía como la enfermera hamilton querido amigo explicó terry dando rienda suelta a su risa flammy preguntó iv asombrado de verdad ciertamente si quieres puedo leer en voz alta para ti pero no seré responsable si el contenido es demasiado personal podría ya dejar eso gran chester ordenó iv molesto dios mío puede ser un verdadero olor de cabeza si te lo propones y no gracias ya me las arreglaré después está bien ni una palabra más sobre el asunto terry replicó un sonriente pero comenzando a recobrar la seriedad así es como correspondes a mi atención después de la larga distancia que tuve que recorrer solo para que tú tuvieras la carta pero no te preocupes ya estoy habituado a tus modales ingratos gracias entonces respondió iv relajándose un poco terry pensó en ese momento que era asombroso el modo en que las tensiones de los 12 habían suavizado después de la horrible experiencia que habían vivido juntos y los días que ambos habían compartido en el hospital ambulante el joven aristócrata estaba complacido al ver que los resentimientos parecían haber desaparecido y aunque no eran los grandes amigos podían decir que la postre la desconfianza mutua se había desvanecido el tren se sacudió hacia adelante un poco y el empleado de la estación gritó que estaba a punto de partir la hora de decir el último adiós había llegado bueno creo que eso es todo dijo terry con simpleza te deseo lo mejor bonot lo mismo digo replicó iv amigablemente y una vez más gracias por todo lo que hiciste por mí dijo el joven con un poco de dificultad ni lo menciones terry respondió seriamente si las cosas hubiesen sido distintas podíamos haber sido grandes amigos pero me alegro que conseguimos minimizar nuestras diferencias espero que puedas encontrar la mujer indicada de verdad lo mereces concluyó el aristócrata sinceramente gracias respondió el médico y tú cuida de candy lo haré replicó terry estrechando la mano izquierda que el joven doctor le ofrecía sabiendo que el actor no podía usar la mano derecha adiós y bonot adiós terres granchester dijo antes de que ter lo dijera y lo dejara solo en el vagón el joven sintió entonces como el tren comenzaba a moverse luego escuchó a alguien caminando con muletas que se sentaba a su lado balbuceando un tímido hola con un acento sureño buenas tardes dijo iv al hombre que sería su compañero de viaje mi nombre es mono se presentó amablemente gordon jeremy gordon de nuevo orleans respondió el hombre con voz cascada los dos hombres comenzaron una conversación casual mientras el tren avanzaba dejando atrás la improvisada estación y se adentraban en los bosques después de un rato y de nuevo rasgó el sobre que aún tenía en las manos dirigiéndose a gordon le pidió sabe usted señor gordon le dijo a su compañero tengo una carta de una amiga aquí conmigo pero usted puede ver obviamente me es imposible leerla por mí mismo le molestaría hacerlo por mí por supuesto hombre le replicó el soldado tomando la carta en sus callosas manos y empezando a leer querido iv sombreros de estilos diferentes guantes en aguadas zapatos pañuelos blancos vestidos sombrillas de encaje y mil objetos femeninos más estaban esparcidos por toda la recámara las dos mujeres trabajaban diligentemente empacando cada uno de los artículos tan rápido como les era posible pero a pesar de sus esfuerzos más y más piezas de ropa continuaban apareciendo de la nada patty había estado en linoise por más de un año y durante ese tiempo había sucumbido en muchas ocasiones a la fiebre de compras de anny de verdad deberías comprarte este sombrero patty solía decir anny simplemente luces preciosa con él y patty usualmente cedía a sus debilidades femeninas y terminaba siguiendo el consejo de anny pero en esos momentos la joven estaba pagando el precio de sus pecadillos ya que tenía que decidir lo que estaba llegando consigo en su viaje a florida lo que dejaría en la casa de anny después de todo no tenía caso llevarse todo cuando estaba planeado regresar a linoise después de las fiestas decembrinas el señor y la señora o'brain habrían decidido que su hija había estado lejos por demasiado tiempo y siendo que era ya noviembre estaban esperando que patty regresara a florida para pasar la navidad con ellos al principio el señor o'brain había pensado en ir a chicago para acompañar a su hija en su viaje de regreso pero la madre de él le había convencido de que era mejor si él dejaba en misión en las manos de ella esa misión de ese modo él no descuidaría sus negocios y ella tendría la ocasión de divertirse y visitar a los amigos de patty en chicago el señor o'brain no sospechaba que patty y su abuela marta habían planeado ese viaje con varios meses de anticipación cuando tom le pidió a patty ser su esposa la joven le escribió inmediatamente a la señora marta o'brain contándole las noticias la anciana sería muy emocionada y feliz por los planes de su nieta pero también entendía que al contrario de su primera relación de noviazgo esta vez patty no encontraría con la aprobación de sus padres debido al origen de tom por lo tanto la anciana señora le contestó a patty advirtiéndole acerca de los problemas que ella y su novio seguramente enfrentarían tan pronto como los o'brain se enteraran del compromiso de patty con un granjero ambas mujeres decidieron entonces que sería más sabio esperar hasta el vigésimo primer aniversario de patty por inicio de noviembre de modo que aún si el señor y la señora brain no quisiesen aceptar a tom en su familia ellos ya no tendrían ningún derecho legal para impedir los planes de la pareja de ese modo marta viajó hasta chicago y más tarde a litwood para conocer a tom y preparar los últimos detalles de su plan tom viajaría con ambas damas para conocer a los padres de patty y pedir la mano de la joven en matrimonio si los sobrain no querían aceptar entonces patty y tom simplemente se casarían sin su aprobación marta estaba dispuesta a apoyar a su nieta aún en contra de los deseos de su hijo mi familia arruinó mi vida forzándome a casarme con un hombre que yo no amaba decía la viejita mientras ayudaba a patty a doblar un hermoso vestido de lana que iban a empacar nunca tomé una decisión por mí misma primero mis padres decidían la ropa que yo iba a usar cómo debía yo comportarme lo que era bueno yo aprendería la gente que debía conocer más tarde fue mi esposo quien controló mi vida y así perdí mi juventud y mis sueños ni siquiera pude dar mi opinión sobre la educación de mi propio hijo su padre escogió la escuela donde estudiaría la profesión que él ejercía y la mujer que desposaría un día me di cuenta que de repente que mi hijo se había convertido en un frío y frívolo snap que no reconocía como mi pequeño muchachito era un completo extraño para mí y cuando te enviaron al real colegio san pablo pensé que iban a hacer exactamente lo mismo contigo pero afortunadamente conocí a alguien ahí comentó patty sonriendo abiertamente mientras miraba una fotografía entre sus manos lo sé querida replicó marta sonriendo nunca deja de asombrarme lo mucho que cambiaste desde que conociste a candy conforme el tiempo pasa aumenta tu madurez y confianza en ti misma más y más nunca seré heroína de guerra dijo patty con una risita mientras enseñaba a su abuela la foto donde candy aparecía con tres soldados en el hospital del campamento pero sé ahora que no es un pecado ponerse de pie y decirle al mundo que yo también puedo pensar por mí misma y decidir sobre mi propio destino esa es la actitud que tienes que mantener querida exclamó la anciana con gesto animado yo solamente quiero ver la cara de tu padre cuando se dé cuenta de que ya no eres un bebé que él puede manejar a su antojo la cima que tu abuelo no está con nosotros para ver también su expresión por san jorge que sería un cuadro muy gracioso abuela no jures en vano le regañó la joven con una risita pero luego en tono más serio agregó ves todo como si fuese sólo una broma pero debo confesarte que estoy algo asustada sé que mamá y papá se pondrán tan molestos conmigo que tal vez no los vuelva a ver después de casarme eso podría pasar querida marta aceptó con un suspiro esperemos que ellos acaben por comprender tus sentimientos algún día aunque si eso no sucede con un esposo como tom y con todos tus amigos de tu parte no creo que llegues a sentirte sola jamás dijo la mujer alegremente lo sé abuela pero dime aceptarás la oferta de ton de irte a vivir con nosotros a la grana preguntó patty con entusiasmo todavía lo estoy pensando respondió la anciana con una mirada aladina en sus ojos aún brillantes tengo otras ofertas sabes qué clase de ofertas abuela preguntó patty intrigada por la mirada traviesa en el rostro de la anciana bueno no quiero salarlo pero marta dijo con reticencia vamos dijo abuela está bien está bien confesó la mujer le preguntó a la señora pone si ella les gustaría tener una nueva socia que les ayudara en el orfanato tanto ella como la hermana maría haciendo un trabajo tan bueno que sería maravilloso si más niños pudieran ser aceptados pero ellas necesitan otra mano y algunas de mis ideas para transformar al hogar de pone en una institución más grande hay abuela me asustas cuando veo esa mirada en tus ojos dijo patty sorprendida tú también podrías ayudar se necesitan sangre nueva y energías en este proyecto ahora dónde está ese abrigo azul que dijiste que llevarías contigo preguntó la mujer tratando de encontrar el abrigo en aquel desorden que tenía a su alrededor está en el cuarto de annie podrías ir a traerlo abuela grandioso y le pediré al mayordomo que nos traiga un poco de té y pastas sugirió la anciana con una risita traviesa las llaman galletas aquí en américa recuérdalo hay abuela tú lo único que quieres es una oportunidad para coquetear con el mayordomo repuso la joven acaso no tiene una sonrisa encantadora comentó marta pero patty no tuvo tiempo de continuar regañando a su pícara abuela porque la anciana ya estaba fuera de la habitación tratando de encontrar al mayordomo de los briter patty suspiró resignadamente mientras continuaba su tarea empacando sus medias solamente necesitaba estar sola por breves instantes para empezar a pensar en tom las cosas que se habían dicho el uno al otro la última vez que habían estado juntos la sensación de la mano de ella en las manos de él y el beso que habían compartido estaban tan frescos en su memoria que su corazón había comenzado a latir más rápido al tiempo que ella cerraba los ojos y sonreía cómo está el clima en la tierra de los sueños preguntó annie quien había entrado al cuarto cuando se dio cuenta de que patty estaba demasiado perdida sus ensoñaciones como para contestar a sus tímidos golpeteos en la puerta qué dijiste respondió patty sorprendida por la presencia de annie dije que es hora de regresar de tus sueños tengo noticias de francia dijo la joven dama blandiendo un sobre rosa santo cielo qué es lo que dice vamos annie ábrelo urgió patty a su amiga la joven morena obedeció a las demandas de su amiga y con dedo nervioso rasgó el sobre para extraer la carta de su interior le preocupaban sobre la abuelita porque la abuela fue amiga de la tatarabuela de cuca y eran muy coquetas por eso ella le daba miedo que fuera a conquistar al mayordomo septiembre 20 querida annie espero que todo vaya bien para ti y tu familia cuando esta carta llegue a tus manos si me preguntas sobre mí debo decirte que nunca he estado mejor si alguna vez creí que había conocido la felicidad ahora reconozco que estaba equivocada no tenía idea de que lo realmente significaba hasta hace unos días el tiempo que ar ni continuaba la lectura a ambas jóvenes abrían sus ojos con asombro jadeando e intercambiando miradas de pasmo con cada línea hasta entonces candy no le había confiado a nadie más que a albert la señorita pony y la hermana maría el hecho de que terry estaba en francia y que había estado hospitalizado durante tres meses en el mismo lugar que ella estaba trabajando así que la carta que contaba toda la historia tomó a ambas mujeres por sorpresa simplemente no pudo creer esa historia exclamó pati cuando annie terminó de leer la carta por tercera ocasión no es asombroso quiero decir ellos se encontraron allá tienes la más ligera idea de cuántas posibilidades tenían para reencontrarse debió haber sido el destino exclamó la joven sirviéndose algo de agua para calmar su estupor comprendo pati contestó annie con un tono melancólico supongo que el amor de ellos estaba simplemente predestinado me alegro por ella porque entonces porque entonces suenas tan triste preguntó pati notando el tono lastimido de su amiga annie se puso de pie y caminó hacia la ventana mientras sus ojos color miel seguían la caída de las hojas secas desde un fresno cercano no lo ves pati dijo la muchacha finalmente después de un largo silencio por años estuve tan cegada por mi amor hacia archi y mi egoísmo que no supe cómo ser una verdadera amiga para candy ¿por qué estás diciendo eso annie? creo que ya hemos discutido este asunto antes porque no acabas de entender que tú siempre has sido una excelente amiga para candy y para mí recombinó pati ¿de verdad crees eso pati? preguntó annie encarando a pati y esta última pudo ver que el rostro de su amiga estaba ya bañado en lágrimas sí yo fui tan buena amiga como como es que no me di cuenta de que candy solamente fingía ser fuerte y feliz durante todos estos años durante estos tres años annie ¿de dónde quieres llegar? preguntó pati frunciando el seño esta carta pati y me la morena dejando caer los papeles al piso candy suena tan contenta en estas líneas como no lo había estado por largo tiempo y yo su mejor amiga no me había dado cuenta de que ella estaba sufriendo al estar separada y lejos de Terry yo pensé que ella había superado ese amor imposible y ya la ves se casó con él esto quiere decir que ella lo amó en silencio y sufrió y lloró en silencio por tres años y yo nunca estuve ahí para apoyarla esa es la clase de mejor amiga que soy barbotó la joven estrujando las cortinas con manos temblorosas el rostro de annie reflejaba su frustración y desilusión annie no te culpes de manera tan amarga no fuiste solamente tú quien fue engañada por el valor de candy yo tampoco tenía idea de sus sentimientos dijo pati poniéndose de pie acercándose a su amiga no pati no se puede comparar tu situación con la mía alfimor la chica sombriamente tú sufriste pruebas tan difíciles que nadie pude de condenarte por no haber estado al lado de candy cuando ella lo necesitaba pero yo annie no pudo terminar la frase porque sus sollozos no le permitían emitir palabra annie fue todo lo que pati pudo decir limitándose a abrazar a su amiga annie se aferró a sus brazos de pati y derramó sus lágrimas de arrepentimiento por un rato su mente voló hacia los años de su infancia se vio a sí misma escribiendo la última carta que envió a candy cuando ambas tenían seis años ella sabía entonces que aquellas líneas iban a lastimar a su querida amiga hasta la médula pero la pequeña annie no tenía el valor ni para confrontar a su madre adoptiva ni para mantener contacto clandestino con candy yo siempre todo se reduce a sí misma todo se reduce a mí misma pensó annie avergonzada siempre he estado tan ocupada tratando de mantenerme sana y salva que rara vez he pensado en los demás repentinamente annie sintió que su alma alcanzaba el fondo de un oscuro túnel donde ella había estado vagando durante los meses anteriores desde que archi había roto con ella a los jóvenes la joven pensaba que ya no era posible vivir en esa situación peor que ella estaba soportando vio a su alrededor y se percató que aún más que el rechazo de archi lo que realmente le estaba haciendo daño era que ella se odiaba a sí misma annie suspiró preguntándose si algún día encontraría el coraje necesario para emprender el interminable viaje que llevaría a encontrar la salida de la trampa de sus propios temores pati annie susurró apartándose de los brazos de su amiga gracias por tu comprensión yo yo aprecio tu apoyo de nada annie para eso son las amigas replicó pati con sincera simpatía reflejada en sus ojos café oscuro pero incapaz de ayudar a su amiga en aquella batalla personal por su propia experiencia pati sabía que la única persona capaz de salvar a annie era la misma annie había sido una noche muy ocupada en el hospital candy había estado trabajando en el turno de la noche y estaba a punto de terminar el vendaje de un paciente que le había pedido dejarlo un tanto más flojo el hombre de un poco más de veinticinco años había inventado una excusa para tener la atención de la joven por unos minutos más candy lo sabía pero pretendía ignorarlo tan habituada estaba ya al continuo coqueteo de sus pacientes cuando eres la primera mujer que ellos ven después de semanas o meses de estar enterrados en una trinchera no esperes que te traten como a su abuelita solía ella pensar pero aún así siempre se sentía un poco incómoda con toda esa atención masculina tiene usted novio señorita andry preguntó el hombre que la miraba con una mirada traviesa mientras candy pensaba lo que debía responder ante tal pregunta sabiendo que su matrimonio debía mantenerse en secreto sí tengo novio señor macgregor fue la respuesta final de candy ¿y dónde está ese hombre afortunado? insiste el hombre con una sonrisita socarrona candy levantó los ojos del vendaje y miró al hombre con orgullo está en el frente sirviendo en el ejército americano respondió ella ¿y se le extraña? preguntó macgregor porque yo podría ofrecerme para consolarla mientras él está lejos señorita andry sí le extraño con todo mi corazón su ofrecimiento es muy amable señor macgregor pero no gracias aunque usted debería estarle pidiendo a dios que nadie le esté haciendo la misma oferta a su esposa allá en Inglaterra candy regañó al hombre que iba a decir aún más para detener los avances atrevidos del soldado pero una voz gritando en el corredor la interrumpió se acabó se acabó gritó un joven médico británico que irrumpió en el pabellón impetuosamente ¿está usted loco? ¿doctor Cameron? repuso candy es aún muy temprano y muchos pacientes están durmiendo ¿quiere acaso interrumpir su sueño? santo cielo señorita andry todos tienen que despertar todos tienen que estar despiertos ahora explicó el hombre sin aliento se acabó la guerra se acabó acaban de firmar el armisticio hace dos horas recién lo dijeron en la radio ¿lo dice en serio doctor? preguntó el McGregor incrédulo absolutamente nunca he dicho nada con más seriedad en toda mi vida contestó el médico y pronto el pabellón completo estaba de pie desgañitándose y riendo de alegría candy dejó a los pacientes y salió al corredor todos estaban allí celebrando y felicitándose mutuamente mientras abrazaban los unos a los otros porque la lucha que había durado por más de cuatro años había finalmente concluido y con ella el creciente número de pérdidas humanas a lo largo de la frontera francesa algunas botellas de champaña habían aparecido de la nada en los doctores las enfermeras y aún los pacientes estaban ya brindando sin poder contener su alegría con el mismo gozo ingenuo con que los niños disfrutaban la mañana de navidad vamos a casa señorita Andri gritaba uno de los pacientes sosteniendo en unas muletas al lado de candy de regreso a casa candy pensó feliz ay Terry vamos a casa el mismo día pero al otro lado del atlántico el sol estaba ya poniendo a Albert y acababa de terminar su diaria cabalgata el joven llevaba su caballo hacia los establos compasos maliciento más y lentos cuando uno de los caballerangos corrió a su encuentro agitando su sombrero en el aire sus palabras se atropellaban unas con otras de modo que Albert no pudo entenderle hasta que el hombre estuvo prácticamente frente a él Jesús María y José Andri dijo el hombre atropelladamente la guerra ha terminado ¿estás seguro? preguntó Albert haciendo al caballerango de la manga de su camisa con energía sí señor ¿significa eso que la señorita Andri estará pronto de regreso? preguntó el hombre con interés porque todos los sirvientes de la casa eran leales a la joven heredera que siempre había sido amable y afectuosa con ellos por supuesto que sí replicó Albert riendo mientras sus ojos azules brillaban con la luz de la estrella de la tarde y en su interior se revolvía su pensamiento mi día ha llegado en París la celebración parecía no tener fin la gente había salido a las calles las iglesias habían hecho repicar sus campanas por horas y el vino corría libremente por todas las bocas en el hospital de Saint-Jacques Julien lloraba mientras se abrazaba a Flamin con todas sus fuerzas aquellos pacientes que podían caminar estaban bailoteando y celebrando en los pasillos y corredores mientras gritaban a todo pulmón a casa a casa una y otra vez cada uno en su lengua madre irónicamente Flamin quien estaba aún abrazando a su amiga no se podía sentir identificada con la algarabía general a casa se preguntaba ¿para qué? en el interior de su recámara con las luces apagadas y mirando por el balcón como el rosedal perdía sus pétalos con la brisa otoñal Archie quien estaba pasando unos días en la mansión de Ledwood escuchaba las noticias en la radio las cuales anunciaban el armisticio la guerra ha terminado pensaba melancólicamente pero este evento no me traerá lo que yo esperaba se decía mientras bajaba los ojos sin poder contener las lágrimas todo lo contrario solamente significa que tendré que enfrentar la dolorosa experiencia de verla en los brazos de mi rival en Buzunsi la misma noche el joven caminaba a lo largo de los corredores del hospital del lugar mirando a la luna detrás de las nubes grises que surcaban el cielo y pensó que el satélite nunca había estado más hermoso que aquella noche el joven se despejó el rostro de las hebras castañas que habían comenzado a crecer y le molestaban la frente al tiempo que su cuerpo se reclinaba en el muro se llevó la mano izquierda al bolsillo y extrayendo un sobre rosa perfumado con el aroma de las mismas flores lo besó con ternura vamos a casa mi amor dijo Terry tratando de recordar el sabor de los labios de Candy los días que siguieron la partida de Patty fueron especialmente solitarios para Annie Britter la joven se hundió en un estado de depresión que la hacían sentir en todos los intereses más caros que se habían tornado vanos e inútiles alarmada por la insistencia de la joven en quedarse en su cuarto por largas horas la madre intentó forzar a Annie a salir y aún planeó organizar una tertulia pero la joven morena le suplicó a su padre que la excusara que la innecesaria pena de asistir a esos eventos sociales obteniendo finalmente el apoyo del buen hombre el señor Britter comprendía que su hija estaba a punto de alcanzar un punto en su vida que le exigía le exigiría cambiar de ruta y pensó que era mejor darle tiempo a fin de que ella pudiese descubrir sus propias soluciones para los problemas que estaba enfrentando las hojas secas caían en los fresnos de la vasta propiedad de los Britter y Annie pasaba a asustarles tratando de aliviar sus penas con el crujido de las hojas muertas sobre el jardín daba largas caminatas durante horas a la orilla del lago buscando dentro de su corazón confrontando aquellas líneas oscuras que no le gustaba en el retrato de su alma y muchas veces que se comparaba a sí misma con aquellas hojas secas que el viento arrastraba habían crecido los sanas verdes y lustrosas durante el verano anterior pero esta vez que los días fríos de otoño hicieron su aparición esas mismas hojas habían volado sin rumbo hacia el futuro incierto lejos muy lejos del robusto árbol que solía protegerlos Candy había sido su árbol fuerte durante todo el verano de su infancia y adolescencia pero cuando Annie había tenido que enfrentar las frías bofetadas de la vida la joven había convertido en una simple hoja seca y fea Annie no se gustaba a sí misma y aún si su reflejo en el espejo era hermoso y la joven ella sabía que en el interior no correspondía a su apariencia física Annie aceptó que la imagen del lumbrante de su amiga de la infancia siempre palidecía frente a la belleza de su amiga porque al contrario de ella Candy no había confiado en el dinero para forjarse la vida eso era lo que hacía Candy la mujer fuerte y auténtica que era esa era la razón que le había hecho inolvidable en el corazón de Terry conforme pasaban los días y Annie continuaba con estas reflexiones poco a poco llegó a una conclusión era tiempo de que ella comenzara a cambiar aquellas cosas que no le gustaban a sí misma tiempo de empezar a pensar en los demás y ya no tanto en su persona tiempo de darle la espalda a los ídolos que había durado en el pasado e iniciar la jornada para llevarla al reencuentro consigo misma cierta tarde durante una de las caminatas Annie se detuvo en seco y miró el paisaje durado y en ese momento decidió que su día había llegado agre ¿qué dijiste? no egre como que escuché no no dijiste eso entonces ¿qué fue? fue el árbol que sonó era un árbol que hablaba por sí mismo en las mañanas de otoño cuando las hojas se marchitaban y estaban secas cierta tarde durante una de esas caminatas Annie se detuvo en seco miró el paisaje durado y en ese momento decidió que su día había llegado regresó a su cuarto y ahí ayudada por la tímida luz de una vela escribió una carta a una mujer que nunca había visto en toda su vida pero ¿quién sería un personaje importante en el capítulo de su historia personal? que la joven estaba a punto de comenzar Annie instrujo el pedazo de papel en su bolsillo ¿sabía? que lo que estaba a punto de hacer no iba a ser nada fácil y se detuvo en silencio por unos segundos justo en frente de la puerta de la recámara de su madre sintiéndose aún renuente en llamar alzó su rostro hacia el techo y cerrando los párpados pensó en Candy por centésima vez aquella noche Nunca imaginé que esto podría ser tan difícil Candy se dijo a sí misma ¿cómo has logrado salir adelante tú sola durante tanto tiempo? oh Dios mío oh Dios mío ayúdame a hacer esto dijo en susurro mientras se persignaba y finalmente tocaba a la puerta adelante llamó una voz femenina desde el interior de la recámara Annie entró a la recámara delicadamente decorada y vio a su madre sentada ante su secreter vestida con una bata de seda azul que asentaba su piel blanca y cabellos dorados Annie querida llamó la mujer a su hija dulcemente pensé que estabas tocando el piano en el salón rosa comentó ella casualmente eso hacía madre pero la muchacha dudó sintiendo que sus temores comenzaba a apoderarse de su corazón necesitaba hablar contigo está bien querida replicó la mujer dejando la silla frente a su escritorio y sentándose en un sofá cercano ¿qué es lo que tienes que decirme? verás mamá Annie comenzó sentándose acerca de su madre he dejado de pensar he estado pensando y quiero comenzar a hacer nuevos planes siendo que siendo que no me voy a casar como esperábamos la mujer miró a su hija mientras una sonrisa comprensiva se hojaba en su rostro a un vello mi niña dijo la señora Britter eso es justamente lo que yo quería oír de ti ya basta de llanto yo ya tengo algunas ideas fabulosas para esta temporada iremos a la ópera del teatro y cada gala y tertulia debe ser vista en todas partes mamá Annie interrumpió a la señora Britter quien estaba ya dejándose llevar por su entusiasmo los planes que tengo son diferentes dijo la joven tímidamente tonterías Annie replicó la mujer mayor enfáticamente yo sé que lo que tienes que hacer ahora es necesario que todos vean que no te estás muriendo por ese hombre que doble la pena todo lo contrario tienes que ser la dama más hermosa esta primavera amada y admirada por cada hombre y blanco de la envidia de todas las mujeres solo déjala en mis manos animajó la cabeza apretando sus manos una contra otra mientras su madre hablaba clavo la vista sobre sus delicados zapatos de raso adornados con diminutas violetas y un gracioso moño como si el valor para hablar estuviese escondido en algún lugar de la superficie lila de su calzado madre siento mucho defraudarte en esta ocasión la tímida joven se atrevió a decir mirando a su madre con tristeza reflejada en sus ojos pero no tengo planes de permanecer en Chicago creo que es tiempo para que yo comience a hacer cosas más útiles que pasar mis noches de fiesta en fiesta ¿y qué piensas hacer en un hogar de eso? preguntó la señora Britter pasmada con relación a su hija Annie sacó el papel del bolsillo de su falda y le mostró a su madre con tímido gesto la mujer leyó el artículo de periódico que su hija le había entregado y cuando lo hubo terminado de leer levantó los ojos de papel con una mirada inquisitiva no entiendo Annie ¿qué tienes tú que ver con esta mujer en Italia? preguntó confundí a la señora Britter estoy interesada en su trabajo con niños que sufren retraso mental afirmó la joven comenzando a sentir que una sensación cálida cubría sus mejillas a mí a mí me gustaría ir a Italia para estudiar con ella ¿pero para qué? cuestionó la madre de Annie incapaz de comprender las intenciones de su hija quiero aprender cómo trabajar con ese tipo de niños y después regresar a América para abrir una escuela como las que ella tiene en su país aquí tratamos a esos niños como si no fueran capaces de aprender nada pero el trabajo de esta mujer prueba que pueden hacer grandes procesos explicó Annie y su voz se tornó repentinamente vehemente ¿quieres decir que quieres estudiar para trabajar? ¿quieres decir tener un empleo? preguntó la señora Britter estupefacta tú puedes quedarte mantenida que yo te doy la platica para que salgas a las fiestas y te puedas quedar dormida a comer palomitas de maíz y no tengas que preocuparte suena tan hermosa tu propuesta madre pero no pero no porque la vida no es eso también hay que trabajarla o sea ¿qué tal si la vida todos se lo dieran a uno? sí madre no creo que mi vida sea de utilidad alguna por el momento otras mujeres están marcando la diferencia demostrando que pueden yo por ejemplo conocí una vecina una tal cuca y ya se levanta todas las mañanas va y ordena las gallinas va y le saca los huevos a las gallinas a ordeña a las vacas es que la cosa y las vende la leche y los huevos y tiene su gran galla juiciosa pero está demostrando que es una mujer que puede también conocí a otra chica llamada Ángela Baena y ella no pues sobradísima pues mejor dicho es que ella independiente capaz lleva sus ratoncitos al colegio o sea yo me voy a hacer valer también hasta que la mujer sea presidente ya he escuchado ese ridículo discurso antes la dama se puso de pie visiblemente molesta ante las palabras de su hija y no es otra sino Candice quien te ha metido esas ideas en la cabeza siempre supe que su amistad no te iba a traer nada bueno ahí lo tienes estás hablando como una sufragista desquiciada no mi hija Annie no una Britter barbotó la mujer con vehemencia pero aún guardándola con postura madre la joven exclamó sin saber qué más responder esta conclusión mira esta discusión concluye aquí Annie afirmó la señora Britter con frialdad mañana veremos a la modista para que puedas ordenar tu guardarropa para la siguiente primavera tienes que encontrar marido este año ¿me entendiste? hasta ese momento la joven había permanecido callada sentada sobre el sofá y apretando el artículo de periodo que su madre había tirado al suelo y que se había manchado con pupo de gallina Annie resintió como su madre había culpado a Candy tan fácilmente repentinamente la joven se dio cuenta una vez más que la vida le estaba forzando a decidir entreseguir el ejemplo de su mejor amiga para así convertirse en una mujer que pudiese sentirse orgullosa de sí misma u obedecer a los deseos de su madre como siempre había hecho en el pasado Annie amaba a su madre y sentía la necesidad de recibir su aprobación para los nuevos proyectos que quería realizar por otra parte también temía la inminente confrontación con la testadruda mujer que era su madre por un segundo ella pensó que tal vez en todas esas cosas que había planeado no eran muy razonables después de todo tal vez era mejor idea obedecer a su madre y olvidarse de los cambios que quería hacer en su vida sin embargo el recuerdo de Candy siendo humillada en la casa de los Ligan aquella tarde cuando la niña rubia le había salvado de las maliciosas travesuras de Neil y Elisa echándose toda la culpa estoicamente vino a la mente de Annie la muchacha alzó lentamente su cabeza oscura como el ala de un cuervo al tiempo que sus ojos color miel enfocaban la elegante figura de su madre en las profundidades acuosas de sus pupilas una creciente flama de determinación comenzaba a brillar con fuerza desconocida madre les amo a ti y papá con todo el corazón comenzó calmadamente siempre te he obedecido y seguido tus consejos pero me temo que esta vez no será posible para mí llenar tus expectativas mi decisión está ya hecha y no voy a ceder la señorita Britter se volvió para mirar a su hija directamente a los ojos aún sin creer las palabras que Annie acababa de pronunciar ¿qué estás diciendo? preguntó la mujer con voz cascada dijo que ya he hecho arreglos para estudiar en Italia con la señora Montessori le escribió ella aceptado como su alumna para el próximo año no voy a buscar marido como tú quieres porque siento que aún no estoy lista para una nueva relación por ahora quiero estudiar y si piensas que Candy tiene algo que ver con esta decisión mía estás en lo cierto pero no en el modo que tú crees por supuesto ¿a quién más se podría culpar? gritó la señora briter perdiendo el control por la primera vez esa mujercita indecente escapándose del colegio viviendo sola en un departamento trabajando como si realmente necesitara el empleo marchando en un país extranjero sin el consentimiento de su familia arriesgando la vida y el honor de su familia y ahora se casó tomando la decisión por ella misma sin siquiera pedir permiso en su tutor solo Dios sabe si realmente ese hombre se casó con ella tal vez termine sonrando a su familia teniendo un hijo sin padre ya basta madre gritó Annie la ira y la indignación brillaban en su cara sonrojada dices que Candy es inmoral solo porque siempre ha seguido los llamados de su corazón se escapó del colegio porque tuvo el valor de darse cuenta de que la educación que recibía ahí no le era útil vivía sola en un departamento porque es independiente y no necesita de su familia para sobrevivir tiene un empleo porque quiere ayudar a los otros se fue a Francia porque quería servir a su país y si tú la condenas porque se casó tomando la decisión por su cuenta es porque está ciega al amor verdadero ella es una mujer maravillosa que yo admiro y no tiene nada de qué avergonzarse y en lo referente a mi decisión tengo que reconocer que Candy es quien me inspiró su buen ejemplo pero no tiene ni la menor idea de mis planes Annie se detuvo por un segundo sus manos estaban temblando y las lágrimas corrían por sus mejillas pero su expresión era sorprendentemente segura si estás buscando a alguien a quien culpar entonces cúlpate a ti misma madre dijo ella en un reproche qué quieres decir preguntó la señora Britter aún conmocionada por la explosión inusual de Annie quiero decir que me diste amor una educación todo lo que el dinero puede comprar y aprecio todo esto pero nunca nunca me ayudaste a encontrar mi propio camino me hiciste creer que solamente tendría valor casándome con un hombre rico que mi éxito estaba supeditado el éxito del que fuese mi marido que todo el sentido de mi vida debía ser definido por un hombre y no por mí misma me hiciste darle la espalda a la mejor amiga que Dios me dio me hiciste sentir me hiciste mentir sobre mi origen como si fuese un pecado haber nacido pobre y sin padres y siempre fui débil y nunca me enseñaste a conquistar mis miedos y ser fuerte cuando Archie rompió contigo tú me dijiste que siempre habías sabido que él no te amaba de verdad entonces ¿por qué me hiciste enfrentar la realidad? ¿por qué no me hiciste enfrentar la realidad? dices que Candy es inmoral pero nosotros no somos mejores que eso viviendo siempre en la mentira mocosa malagradecida vociferó la señora Britter levantando la mano para abofetear a su hija pero fue detenida en el aire por otra mano más fuerte no hagas algo que lamentes después dijo el señor Britter quien le había entrado al cuarto alarmado por las voces encolerizada de su esposa pero cuya presencia no había sido notada por las dos mujeres que estaban demasiado abrumadas por el peso de las palabras que se estaban diciendo la una a la otra no tienes idea de las cosas que Annie me ha dicho se quejó la mujer en medio de las lágrimas si te refieres a los planes de Annie estoy al tanto de todo contestó el señor Britter tranquilamente lo sabías lo sabías y no me dijiste palabra reclamó la madre de Annie incrédula pensé que este era un asunto que Annie tenía que hacer por sí misma apuntó el hombre soltando la mano de su esposa pero debiste haberle dicho que toda esta idea de Italia no es un plan incoherente insistió la señora Britter todo lo contrario querida yo seré el primero en apoyarla pero la mujer tartamudió sintiendo que todo su mundo comenzaba a colapsarse Annie cariño el señor Britter se dirigió a su hija con tono más dulce podría dejarnos solos a tu madre y a mí necesitamos hablar en privado por un rato sí papá la joven asintió caminando hacia la entrada de la recámara pero antes de cerrar la puerta atrás de sí la joven miró a su madre con ojo lloroso perdona mi madre pero no puedo renunciar a este sueño ahora es la única cosa mía que realmente tengo dijo finalmente dejando solos a sus padres mientras Annie Britter caminaba a lo largo del corredor aún sentía el acres sabor de la discusión que había tenido con su madre pero con cada nuevo paso que daba su corazón se sentía mal ligero y libre levantó la cabeza sabiendo que era tiempo de extender sus alas después de las victorias de Argona y Flandes fue solamente cuestión de tiempo para que los diplomáticos alemanes comprendiesen que no podían esperar más para firmar el armisticio cuando las hostilidades cesaron el 11 de noviembre los aliados estaban avanzando hacia Mutmedi sobre la frontera francesa y durante el resto del mes las tropas solamente esperaron sus órdenes para entrar al territorio alemán aunque la guerra había prácticamente terminado los aliados no habían concluido con su trabajo las tropas triunfantes tendrían que ocupar los paisajes vecinos tendrían que ocupar unos paisajes hermosos tenían que llegar a unos países que estaban ya vencidos y aún los elementos voluntarios tenían que permanecer en el viejo continente hasta que los aliados hubiesen establecido sus cuarteles en Alemania Turquia Australia y el norte de África sin embargo la vida tenía otros planes para Terres Grandchester cuando el armisticio fue firmado el noviembre 11 Terry había estado en Busunzi durante una semana recuperándose de la herida de su brazo dos días después del evento histórico el joven recibió una carta con el sello de los Estados Unidos en la cual el gobierno de su país le felicitaba por el valor demostrado en batalla y le notificaba que había sido dado de baja en el ejército norteamericano la carta incluía una serie de boletos de tren y barco para su retorno a América el joven sostuvo los papeles en sus manos abrumado por la noticia aún sin poder dirigir toda aquella pesadilla había terminado y que estaba libre para continuar su vida repentinamente se dio cuenta de que tenía que comenzar a tomar una larga serie de decisiones con respecto a su futuro inmediato y que había que hacerlo tan pronto como fuese posible así pues descuidadamente se quitó el cabestrillo que le sostenía el brazo deshaciéndose de él para comenzar a escribir el texto de varios telegramas que planeaba enviar de inmediato un par de días después Terry llegó a París esperando ver a Candy en el hospital de San Jaquis sabía que las posibilidades que encontraría ahí no eran muchas siendo que la guerra había terminado ella podía haber sido enviada a América o cualquier otra área de Francia antes de su regreso porque aún se requería de ayuda médica en todo el país no obstante él esperaba verla de nuevo aunque fuese solo por unas horas antes de su partida a Inglaterra al tiempo en que en el carruaje que lo llevaba a lo largo de las calles Parasinas avanzaba en su camino el joven sentía que su corazón se aceleraba con la perspectiva de tener a Candy de nuevo entre sus brazos trató de imaginarse las palabras que podría decirle pero terminó rindiéndose de sí mismo el cerrio de sí mismo sabiendo perfectamente que en semejante momento las palabras nunca salen del modo que las planeamos y la mayor parte de las veces no son suficientes para expresar los sentimientos del corazón desafortunadamente las sospechas de Terry no estaban erradas cuando llegó al hospital se enteró por Julen y Flami que Candy estaba en Arras y que probablemente tendría que quedarse ahí por cierto tiempo las damas cumplieron su promesa de no decirle a Terry que Candy había estado trabajando en el hospital ambulante pero animaron al joven a continuar con su viaje asegurándole que su esposa se reuniría con él en América muy pronto esa misma noche Terry tomó el tren y luego el barco hacia Dover donde Marine Stewart su administrador lo estaba ya esperando la señora Brain sostuvo la mano de su hija mirando con deleite su exquisito anillo en el dedo de Patty comprometida ay querida estoy tan feliz por ti exclamó la mujer alegremente ¿quién es él? sí esa es exactamente la pregunta en la que estaba pensando comentó el señor Brain quien estaba sentado en una poltrona de cuero estilo francés mientras sorbía su coñac favorito con delicada copa quiero creer que es un joven de una buena familia ¿cuándo vamos a conocerlo cariño? Patty suspiró profundamente sabiendo que el momento que temía tanto había llegado finalmente en su mente vio el rostro sonriente de Tom y luego una voz que ella no había escuchado en mucho tiempo resonó en el fondo de su corazón vamos Patty no tengas miedo fueron las palabras de Candy haciendo eco en los oídos de la joven morena la muchacha levantó los ojos mirando a los de su padre su nombre es Thomas Stevenson y es uno de los mejores amigos de Candy explicó Patty si es amigo de la señorita Andrie entonces debe ser parte de una familia prestigiada y rica comentó la señora Brain muy contenta con la explicación que ella misma había inventado bueno mamá dudo Patty puedo decirte que Tom es un buen hombre que ha heredado una fortuna de su padre acumuló honestamente y él ha logrado administrarla con sabiduría desde que el señor Stevenson murió eso es todo lo que quería oír replicó el señor Brain muy contento dejando su copa en la mesita cerca de él me gustaría conocer a este señor Stevenson tan pronto como sea posible hay muchas cosas que tengo que discutir con él añadió por último ella ella está en la ciudad papá respondió Patty mientras retorcía la tela de su falda negra él quiere hablar con ustedes dos y arreglar los detalles de la boda con su consentimiento eso es maravilloso amor chilló de gusto la señora Brain pero tenemos que darnos suficiente tiempo para preparar todo y decidir si haremos la ceremonia aquí en los Estados Unidos o en Inglaterra pero Patty dijo timidamente hay algo que todavía tienen que saber sobre Tom el señor Brain miró a su hija con una ligera sospecha en los ojos no le gustaba el tono de voz de su hija la joven sonaba exactamente igual a aquel día en el cual se había atrevido a decir algo en contra de la decisión de mandarla al colegio Real San Pablo en aquel tiempo la niña estaba demasiado apegada a su abuela y el señor Brain temía que el usual modo de ser su madre fuera una influencia peligrosa en la educación de la jovencita afortunadamente él había sabido manejar la situación en ese momento y haría lo mismo si este señor Stevenson no resultaba ser el hombre que Patty merecía si Patty continúa el padre animó a hablar a su hija el padre de Tom era granjero hizo una fortuna criando ganado y eso mismo es lo que Tom hace dijo Patty a sus padres mirando como sus caras se transfiguraban mientras ella hablaba además Tom no era el hijo biológico del señor Stevenson sino que fue adoptado de hecho creció en el mismo orfanato que Candy y Annie hasta que tuvo ocho años un granjero un granjero adoptado de sabe dios que oscuro origen jadió la señora Brain pasmada por las palabras de su hija ¿cómo te atreviste a involucrarte con semejante hombre Patricia? ¿estabas loca acaso? replicó el señor Brain visiblemente molesto con las noticias las cuales eran peor de lo que esperaba Tom no es un criminal mira ellos tienen que cogerle la mierda a las vacas tú te untarías las manos con ellos no lo haría papá bueno si lo haría pero con guantes mira es lo peor y sin saber de dónde de qué origen viene esta criatura Tom no es un criminal padre no me avergüenzo de mi amor por él respondió patria asombrada con la vehemencia de sus propias palabras nunca te quejaste de mi amistad con Candy y Annie y sabías bien que ellas fueron adoptadas también eso es algo totalmente diferente gritó el señor Brain aún más encolerizado con la reacción de su hija tus amigas tus amigas no van a emparentar con nosotros además eras novia de Alistar Corwell quien era un Andri auténtico qué pena que no sepas honrar su memoria enamorándote del primer mentecato que se cruza por tu camino las últimas palabras del señor Brain entraron en los oídos de Patty rompiendo el último entre el hilo que contenía su resentimiento en contra de sus padres sin saberlo el padre de Patty había construido un muro entre sí mismo y su hija y en aquel momento la joven comprendió que la separación definitiva era inevitable solamente una persona que no tenía ni la más mínima idea de quién era Patty y lo que ella sentía podía haber dicho cosas tan hirientes e injustas acerca de los dos hombres que ella había amado padre no sabes lo que estás diciendo replicó Patty con los ojos encendidos amo y honro la memoria de Steele más de lo que tú puedes imaginar pero si piensas que él se sentiría ofrendido por mi amor hacia Tom te equivocas Steele era mucho más de lo que tú sabes él era un hombre bondadoso y sensible que nunca permitió que los prejuicios controlaran su corazón conocía a Tony estaba orgulloso de ser su amigo sé que Steele estaría feliz por mí y si tú me amaras como él lo hacía también te alegrarías no puedo conocer a mi hija en esta mujer que me está hablando barbotó el señor Brain por supuesto que no pueden hacerlo ni tú ni tú dijo Patty bañada en lágrimas dirigiéndose a sus dos padres ustedes nunca se dieron el tiempo para conocerme para conocer la verdadera Patty que habita en este corazón me alejaron de la abuela la única persona que se había acercado a mí mientras ustedes estaban muy ocupados en sus negocios y responsabilidades sociales me enviaron a esa escuela donde me habría muerto de melancolía y soledad y si no hubiese sido por una chica misma persona que ahora ustedes ven con desprecio porque es huérfana pero que me demostró más amor y comprensión que ustedes dos juntos Patty querida ¿qué estás diciendo? llora señora Brain sin poder comprender los reproches de su hija estoy diciendo la verdad madre es triste pero tenemos que afrontarla Patty dijo entre sollozos estás fuera de ti ahora Patricia no puedes pensar claramente replicó el señor Brain haciendo un gran esfuerzo por mantenerse calmado mañana hablaré con el señor Stevenson y le diré que el compromiso entre tú y él tú no puedes ser entre el compromiso ustedes dos punto final luego haremos arreglos para regresar a la Inglaterra después del invierno y encontraremos un buen marido para ti así sea feo un monstruo pero con plata Patty escuchó las palabras terminantes de su padre sabiendo que el momento más decisivo había llegado tenía que decidir justo entonces si iba a obedecer las disposiciones de su padre y darle la espalda a Tom o romper su relación con sus padres tal vez por el resto de su vida hemos estado solos por mucho tiempo Patty las palabras de Tom hacían eco en los oídos de Patty sin embargo te prometo que no será así nunca más nuestro amor hará que los recuerdos tristes se desvanezcan juntos juntos es que yo hablo así porque me estoy comiendo pues algo que cultive caeremos tú y yo crearemos una nueva historia la joven suspiró profundamente como si sintiera una nueva fuerza en su corazón en ese instante ella hizo su decisión final no voy a regresar a Inglaterra Patty Patty repuso enjuagándose las lágrimas con uno de sus pañuelos bordados yo yo me voy a casar con Tom en enero ustedes serán bienvenidos a la ceremonia si quieren asistir la joven dijo a sus atónitos padres como osas desafiar mis órdenes exclamó el señor Brain indignado tú vas a hacer lo que yo decida padre madre Patty dijo solemnemente mirando a sus dos padres mientras se ponía de pie quisiera que me disculparan por mi ofuscación hace unos instantes bien querida me alegra escucharte decir algo razonable finalmente replicó la señora bien aliviada no madre no es lo que tú crees respondió la joven lamento haberme dejado llevar de esta forma pero no me arrepiento de las cosas que dije porque son la verdad desafortunadamente yo me he convertido en una persona que ustedes no pueden comprender pensamos tan diferente que nuestra relación es casi imposible lo respeto como a mis padres pero no puedo complacer sus deseos deben recordarles que no soy más que una niña pequeña he llegado a la mayoría de edad y son legalmente libre para tomar mis propias decisiones si no me obedeces Patricia entonces puedes olvidarte de que eres una Brain amenazó el padre de Patty como último recurso frente a la sorprendida oposición de su hija realmente siento mucho escuchar eso pero no esperaba otra cosa padre replicó Patty bajando la cabeza no voy a cambiar de opinión concluyó con determinación entonces lárgate en este preciso instante vociferó el hombre perdiendo su tono flemático por favor cariño rogó la señora Brain sin saber si debía apoyar a su hija o a su marido no puedes echar a tu hija a la calle no te preocupes madre dijo Patty con una mirada compasiva hacia su madre no estoy sola la abuela me recibirá en su casa hasta que me case con Tom nosotros ya sabíamos que las cosas terminarían de ese modo grandioso mi hija y mi madre confabulándose en contra mía ahora vete Patricia vete de esta casa no quiero verte de nuevo en toda mi vida dijo el hombre abruptamente no te preocupes padre dijo Patty fríamente no me tomará mucho tiempo empacar de nuevo y con esta última frase la joven dejó la habitación en dirección de su recámara y empacó de nuevo las moletas que había apenas comenzado a deshacer pensando que mientras doblaba sus vestidos sus padres estaban discutiendo amargamente en el salón principal a pesar de lo triste que era la situación Patty sabía que dejar a sus padres era lo mejor que podía hacer ella había reencontrado la felicidad y perdida y no la iba a dejar después del día de acción de gracias la señora elroy había ordenado a su ejército de sirvientes comenzar la laboriosa tarea de decorar la casa solariega de los andrick para la navidad así pues verdaderamente hordas de adornos rojos verdes dorados guirnaldas flores de nochebuena y ángeles y además ornamentos por el estilo emergieron de las arcas que la señora elroy guardaba en el inmenso ático de la casa y por todos los salones de las sirvientas trepadas en escaleras limpiaban y decoraban hasta el último rincón afuera de la mansión los jardineros y unas cuantas docenas de otros sirvientes trabajaban diligentemente regalando la fachada ellos arreglaban la fachada de la casa con miles de luces blancas George Johnson estaba mirando a través de la ventana de su oficina privada de la casa admirando la titánica labor que hacía esa gente cuanto pudo distinguir en la distancia una gran limosina que avanzaba a lo largo de la vereda principal que llevaba a la casa cuando al auto estuvo suficientemente cerca George reconoció de inmediato emblema de los britters sobre el cofre de la limosina algunos segundos después el vehículo se detuvo justo a la entrada de la casa y una joven dama de cabellos oscuros sedosos salió del auto Annie Britter pensó Johnson me pregunto por qué está aquí la joven fue recibida en el acto por el viejo mayordomo quien la escoltó hasta el salón principal donde la dejó a solas la muchacha se quedó de pie en medio de la enorme habitación retorciendo nerviosamente los encajes que adornaban sus guantes levantó los ojos y miró sobre la formidable chimenea de mármol un hermoso retrato que mostraba a los tres príncipes herederos de la font fortuna guillian albert archibald y candice white a pesar del disgusto de la tía abuela elroyd candy había insistido en incluir a candy en el relato en el retrato y siendo que archi había apoyado su idea de su tío la anciana no había tenido más opción que aceptar que el gran retrato al óleo fuera parte fuera parte de la decoración oficial en el miró una vez más los brillantes ojos verdes que la miraban con expresión bondadosa desde el retrato pensando que el artista había hecho un buen trabajo en capturar la dulzura de candy sobre el lienzo sin embargo detrás de la deslumbrante sonrisa que su amiga mostraba en la pintura a ni notó algo antes no había podido ver era una clase de aire ausente tal vez melancolía que annie descubrió por primera vez debes haber sufrido tanto mi querida candy pensó annie pero te prometo que no te fallaré de nuevo esta vez no voy a permitir que nada perturbe la felicidad que te mereces señorita britter la llamó el mayordomo forzando a annie a abandonar sus reflexiones internas que le dijo el mayordomo a la señorita britter le dijo de esta manera señorita britter que le dijo el mayordomo a la señorita britter descubralo en la siguiente parte si no las ves no sabrás pero tú necesitas saber qué fue lo que le dijo el mayordomo nos vemos en la siguiente parte como la ven por favor exijan la siguiente parte nos vemos en el siguiente episodio